Es inocente, a lo único que ha dedicado su vida es a cuidar a los hijos que Erasmo de la Mora le encargó al morir. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Por qué lo afirmas con tanta seguridad? Porque fui a verla a la cárcel. ¿Y tú qué tenías que hablar con ella? ¿Por qué fuiste? Quiero ponerme a sus órdenes. Alguien tiene que ayudarla. ¿Y por qué precisamente tú? Porque soy el único que puede hacerlo. Está desesperada. Lo que la tiene así es la preocupación por esos muchachos. Esta mañana fui a ver al mayor de ellos. Y le dije que si algo se les ofrece, no duden en recurrir a mí. Es el colmo. Ayudas más a gente desconocida que a tu propia familia. Eso no es cierto. Tú y Jessy que están antes que nadie. Pero estoy en posibilidad de darles una mano a esa gente. Y eso ni tú ni nadie me lo va a impedir. Mariana, ¿por qué te gusta estar con la luz apagada? ¿No ves que eso te deprime más? Me gusta la oscuridad, tía. ¿Cómo te fue al bufete? Yo sí que no me atrevo a pisar ese lugar. Me da escalofríos. No te preocupes por eso. Que yo haré todo lo que haya que hacer. ¿Cómo te has sentido? Bien. Mariana, tú sabes que te quiero con toda mi alma, ¿verdad? Sí, claro. Yo también te quiero mucho, tía. Y que si te digo algo, no es por molestarte, sino porque te quiero ayudar. Lo sé. Entonces, ¿por qué no has querido contestarme? Desde hace días te he preguntado que por qué te sientes culpable. ¿Cuál es la razón de que te acuses? No sé. A veces no sé lo que dijo. Pero es muy preocupante. Acusarte de algo, de lo que sea, es que tienes, no sé, remordimientos. No. No los tengo, tía. ¿Sabes que la policía ya está enterada de que le dice una fuerte cantidad a Aurora? Y que ella confesó que le pagaste para que te dijera el nombre de la mujer con la que tu marido te engañaba. Mireia, un señor te busca. Sí, gracias, voy. Gracias. Sí, dígame. ¿Es usted la señorita Mireia de la Mora? Sí, así es. Aquí le entrego este citatorio del juzgado séptimo de lo penal. Firme de recibido aquí, por favor, señorita. ¿Eso sería todo? Sí, señorita. Con su permiso. Lo acompaño. No se moleste. Conozco el camino. Gracias. A usted. La señora Mireia de la Mora deberá comparecer el día 14 del presente mes a las 11 horas en la primera secretaría de este juzgado para el desahogo de una diligencia. Nunca justifiqué lo que hiciste al darle ese cheque a Aurora. Tenía que hacerlo. Por el amor de David. No había nada que me detuviera. Fue una manera humillante de conocer el nombre de esa mujer. No me importa. Le había dado mucho más y me lo hubiera pedido. ¿Qué ganabas con saber el nombre? ¿Hubiera sido mejor que permaneciera en secreto? ¿Cuánto me ocultaste de David, tía? No quería atormentarte. No quería que odiaras a nadie. ¡Qué preocupación tan inútil, tía! ¿Qué otro sentimiento más fuerte que el odio puede sentir una mujer por otra que quiera robarle a su marido? Aunque ese marido no haya correspondido al amor que le dabas. No podía perderlo, tía. No podía. Quería tenerlo a mi lado. Deseaba con todas las fuerzas de mi alma que no hubiera ninguna otra mujer. Saber que era totalmente mío. Mío era lo único que me importaba. Mío o de nadie. En ese caso, si tanta era tu necesidad de retenerlo, hubieras fingido no saber nada en lugar de castigarlo con tus celos. Dime, ¿qué vas a hacer ahora que una mujer desconocida, que no tenía ninguna relación con David, se acusa de haberlo matado? Ella no pudo haber sido su amante. ¿Y cómo sabes que no tenía ninguna relación? Vi su fotografía en los periódicos. ¿Y en la televisión? Y no corresponde nada al tipo glamoroso de las mujeres que le gustaban a David. Más bien, parece un ama de casa común y corriente. Aunque su juventud debe haber sido muy bonita. David se casó conmigo sabiendo que yo le llevaba años. Quizás esa mujer tenía dinero. ¿Dinero? Por sus fotografías podría jurar que no tiene dónde caerse muerta. Eso es muy fácil de averiguar. ¿Qué vas a hacer? Si te lo digo, vas a intentar detenerme. Fabricio. Fabricio. Acaban de entregarme un citatorio para que comparezcan el juzgado. Mira. Juzgado séptimo de lo penal. No, yo no voy a ir. No puedo ir. Tienes que ir. Este es un citatorio oficial. Me van a interrogar. No me van a creer que yo no lo maté. Me van a acosar y podría decir algo en mi contra. Por favor, cálmate, Mireia. Supongo que citatorios como este reciben todas las personas que de alguna manera están involucradas en... un crimen que yo no cometí, te lo juro, Fabricio, te lo juro, por nuestros padres. Yo no fui, yo no fui. Está bien, está bien, está bien, nena, te creo. También te creerán los que te oigan decir la verdad. La mujer de David tiene mucho dinero. A mover cielo, mar y tierra para inculparme. Me detesta porque amaba a David. Y él me amaba a mí. Esta será la mejor manera de vengarse. Eso no sucederá. Mira, puedo asegurártelo, porque sé que eres inocente, como todos lo sabrán. No puedo ir, no, no puedo ir. No resistiría la mirada de esos hombres, acusándome, tratando de que me contradigan algo. Tienes que ir, tienes que ir con la seguridad de tu inocencia. Eso lo dices porque eres mi hermano, porque crees en mí. Pero yo cometí el error más grande de mi vida. El querer a David. Ese es un error, no un crimen. Tú nos dijiste que ni siquiera habías llegado al despacho de David. Que te habías ido a tomar un café con Ricardo Santillana. A ti fue, te lo juro. No tienes que jurarme nada. A ver, dime, ¿cuánto tiempo estuviste en ese café? No sé, no sé. Como dos horas, dos horas y media. Ricardo Santillana puede comprobar que estuvieron ahí, la misma hora en que se cometió el crimen. Por favor, nena, tranquilízate. Todo va a salir muy bien para ti y para Esperanza. Que con la nobleza de una madre, se echó la culpa por ti. Bendita mentira, fruto de tus labios. Estoy convencido de que mi defendida no mató al licenciado Grajales. No tenía ningún motivo para hacerlo. Y la prueba de la parafina, disculpe que se lo repita, salió negativa. Ella no disparó esa arma. Jamás la había visto. Porque pertenecía al hoyo exceso. Usted lo puede comprobar con el permiso de portación de arma para esa pistola. Aquí lo tengo. La solicitó y obtuvo el licenciado David Grajales. Sí, efectivamente.